¿Qué es el último terrorismo de Estado en Argentina? Lo que nosotros queremos transmitir es que yo no soy la víctima, sino que todos en distintas edades somos producto de ese plan que se implementó. Hoy lo vemos en la educación que tenemos, en la salud que tenemos. Somos un pueblo que ha luchado, eso también es muy valioso. Entonces, ¿qué es lo que queremos transmitir? Terrorismo de Estado, golpe de Estado del 73 al 83, nunca más. Desaparición de una gran cantidad de población que por pensar diferente la eliminaron, porque pensaban y hacían diferente la eliminaron, no queremos nunca más. Bueno, para nosotros es muy importante que como adolescente, como niño, como adolescente, como adulto, todo nos interese eso, digamos, que nunca más pase esto. Bueno, para eso tenemos que conocer la historia, para eso tenemos que conocer no solamente qué pasó en Entre Ríos, sino qué pasó en la Argentina y qué pasó en otros países. Y que estas cosas es producto de la vida y el desarrollo del ser humano. Pero mientras que nosotros podamos ser más conscientes, vamos a poder luchar y vamos a poder garantizar de que no vuelva a pasar. Eso es lo que nosotros queremos transmitir. Y por supuesto, cuando nosotros vamos a dar una charla, hay muchas preguntas que uno puede ir desmenuzándolo y explicándolo. Y por supuesto, quedan muchísimas otras a seguir profundizando, ¿no? Pero, bueno, ¿y qué es lo que nos gustaría? Que la historia sea contada, no como algo tan lejano, sino como la historia hoy. Nosotros estamos haciendo historia. Que nuestros chicos, nuestros adolescentes, se pregunten la historia en función de cómo estamos hoy. Y que, bueno, tengan capacidad de elegir qué se pueda ver, qué se pueda rever, qué se pueda profundizar en el conocimiento. Y a eso apostamos nosotros.